¡Cachetes! ¿Qué pasó? Mira campeón, si vos sacas el billete sin que se mueva la copa Es un trato, ¿eh? Escucha bien Si vos sacas el billete sin que se mueva la copa Y sin tocar la copa El billete es tuyo No, está pegada ¿Cómo pegada? Está pegada papi, no seas tramposo No, 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 no está pegada Papi, ¿está pegada la copa? Si soy enorme, no está pegada ¿Está pegada? ¿Se ve el pegamento? Mi amor, no está pegada Mi amor Mi amor ¿Qué vas a hacer? El almuerzo, ¿por qué? No, chiquitita Deje ahí Hoy Yo cocino Vos anda a descansar Dale ¿Y a ti qué bicho te picó? El del buen marido, mi amor Anda a descansar Ay, mejor gordo, lo necesitaba Amor, ¿dónde dejaste el arroz? Lo puse debajo del repasador, ¿eh? ¡Ahí voy! Acá está Rubén, acá está en la taza Ya la tenía medida Tomá Te amo, bebé Anda a descansar Está bien Bebé, ¿dónde está la cebolla? ¡Ahí voy! La cebolla y el tomate Ay, gracias, bebé Acá te lo voy a dejar Ay, ¿dónde está la carne? ¡Dios! La carne está acá en el taza, Rubén Perfecto, mi amor Ahora sí, vos andá a descansar tranquila y yo lo hago Ay, ¿qué le pasa a esta cosa que no prende? ¡Tenés que abrir la llave del gas, tarado! ¡Proba ahí! ¡Ah, bebé, tenía razón! ¡No me dejaste descansar nada! ¡Gordo, pero quería ayuda! ¡Andate acá! ¡Andate acá! ¡Andate! Con dos carnes en la hamburguesa ¿Y cuándo? ¿De qué está pasando? Jejeje Papá, qué cosa tan hermosa ven mis ojos ¡Ay, muchas gracias! Ojalá yo pudiera decir lo mismo Sí, podés ¿Cómo? ¿Fingiendo como yo? ¡Turn down, p***! ¡Ay, gordo! ¡Cachete se movió! Vení, vení, tócalo así lo sentís A ver ¡Hola, campeón! ¿Cómo va todo por ahí adentro? ¡Papi! Acabas de bajar de una piscina y todo ¡Sí se movió! ¿Viste? Jejeje Tiene la mano dura, mi amor, ¿eh? Jeje ¿Quieres jugar? Amor, ¿todo bien? Este p***o se aprovecha que está adentro y no puedo pegarle ¿Cómo pegarle? Vení, pedíle disculpas a cachetes Ok, ok, ahí voy Todo porque te escondés dentro de tu mamá, p***o, ¿eh? Pero ya verás cuando salgas Jeje Mi amor, ¿estás bien? Papi, te pegué fuerte Fíjense No, amor, es nene Dime paz Ya estoy acá afuera A ver, ven, tal Bueno, basta, déjete pelear y voy a dormir acá Hijo, ¿no te cansás de estar todo el día con el celular? Ay, mami, ya, no seas tan metida Ay, mami, pedaza Los cambios con la edad a dos diez Vamos a la calle Sí, a jugar A dos veinte Vamos a la calle Sí, a bailar A dos treinta Vamos a la calle Sí, a tomar Y a dos cuarenta Vamos pa' la calle Ay, ya, déjame dormir un ratito, por favor Sabes, mi amor Pórtate bien No debes Mi amor Y, al final tu jefe te va a dar día libre el veinticuatro de diciembre, ¿o no? Ay, Gordy, sí me lo va a dar, claro que me lo va a dar Aparte, yo fui su mejor trabajador del año, Gordy Para que te quedes tranquila Lo vamos a llamar para que lo confirme, ¿vale? A ver, sí, llámalo Claro que me lo va a dar, si hay una confianza con el jefe Hola Hola jefe, ¿cómo anda? Espero no molestarlo Hola Rubén, ¿cómo estás? Dale, quería hacer una pregunta Sí, sí Quería saber si al final el día veinticuatro me van a dar el día libre o voy a tener que trabajar Claro que vas a venir a trabajar Cómo, pero jefe, recuerde que el veinticuatro es el nacimiento del niño Jesús ¿Y cuál es el problema? ¿Sos el papá o vos? No, no soy el padre ¿Sos el padrino? Tampoco el padrino Ah, perdón, debes ser el ginecólogo, ¿no? No, no, mucho menos el ginecólogo Espero el veinticuatro para que vengas a trabajar, Rubén, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasó? ¡Trabajo! ¡Ay! ¡Niños de ahora cuando saquen un ocho! ¡Mami, saqué un ocho! ¡Ay! Ya lo sabía, mi amor, por eso te compré una tablet Te compré también el iPhone 13 Pro Max Y también compré dos boletos para viajar mañana a París ¡Ah! ¡Qué recompensa! A ver, vení campeón, siéntate A ver hijo, yo todavía trabajaba Iba con mis hermanos al colegio sobre la nieve descalzos En la entrada del colegio teníamos que pelear con un oso polar No, la pasé pa' Y vos que tenés todo y te quejaron ¿Te gusta, no? No, no, no ¡Te dije su nombre y sondeíste! Y cómo no me voy a reír si se llama Analízame el culo No, chaval, a mí me da mucho miedo ¡No, no me voy a reír! ¡No! No, 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 no ¿No era verdad? ¿No era eso? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Si, un chino! ¡Pura! Creo que ya es hora de que tengamos esta charla de madre a hijo, mañana empiezo la escuela y no quiero que me lo festejes como si hubiese ganado un mundial, me voy a la escuela, no a Disney, yo no te festejo tu vuelta al trabajo, no me quedo llorando en la vereda viendo como entras a cumplir tu horario de trabajo, van a ser las ocho de la mañana, voy a tener una cara de dormido, 20 kilos de útiles en la espalda y voy a estar disfrazado de médico sin título, yo no entiendo quien te dijo que es el mejor momento para sacar de una foto a un niño, por eso. Vos no querés subirte a las mejores montañas rusas, no? Ni tampoco tener tu fiesta de disfraces con tus amigos, no? Ni mucho menos tu noche de graduación, no? Si no me dejas hacer todo eso mañana, te vas a quedar sin tu viaje de egresados con Super Tour. Volver a clase, es divertido, cantar canciones, jugarle... Una ayudita, una ayudita por favor. Toma mi hermano, a ver, toma. Gracias mi hermano, que no te bendiga. Hey, 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 que te pasa? Que? Vos estas loco? Por que estoy loco? Le acabas de dar 5 dolares a un indigente. Pero cual es el problema con ayudar a la gente de la calle? Vos sabes que después esa plata la va a utilizar para comprar drogas? Que que? Hey! Donde las conseguí esas 5 dolares? Cruzando la calle en el negocio que esta ahi en la parte de atras. Vamos pa allá, 5 dolares! Kiko, que paso? Mate, estoy en el hospital. Que te paso? A mi nada, mi primo que no puede caminar y no puede hablar. Por que, que le paso? Nada, recién acaba de nacer, pero la co... Y de pronto se armó una pelea y yo me metí. Para? Nos metimos, nos metimos porque yo estaba ahi con el. Jeje. Y en una de esas metí la mano al bolsillo y saque mi arma. Sacamos, sacamos los dos si? Porque yo estaba ahiendo a pelea con el. Jeje. Pero como eran muchos, me agarraron entre todos y me desarmaron. No, pero espera, nos desarmaron a los dos si? Nos desarmaron porque yo estaba ahi con el. Jeje. Y me agarraron entre 4 y me violaron. No, yo ya ahi ya me habia ido. Ya llegue mi amor. Me conto un pajarito por ahi que tenes nueva secretaria. Si, comenzó hace dos dias. Y tiene buena cola tu secretaria? Pero como me preguntas eso mi amor, ni me he fijado. Mira conmigo no te vas el idiota eh, a mi no me mientas. De que color son sus ojos. Mi amor estoy trabajando, no he tenido tiempo ni de verlo. Y como se viste? Se viste muy rapido. Hey. Que? Anda a traerme la camisa, las medias y las botas. Por que botas mi ropa? Cuando me estas diciendo que traiga la camisa, las medias y las botas. No, yo te majo. Doc, se terminaron las vacunas chinas. Métale una rusa. Las rusas tambien se terminaron. Entonces métale una belga. No, eso no. Hola Cote. Como estas amigo? Ay, acabo de contar una relación de dos años. No amigo, y como estas? Como te sentis? Bien, porque no es la mía. Jefe. Espere un ratito. Dígame. Me. Estaba gracioso. Una broma jefe. Le quería preguntar si vamos a poder descansar el día de los muertos. ¿Está usted muerto? No. Entonces a trabajar. Me dijeron que por acá estaba el brujo que sabía. Debe ser por ahí. Señor brujo. Perdón. Me dijeron que usted lo sabe todo. Así es. ¿Me puede leer la mano? Tome asiento. Permítame su mano? Si. Bien. Acá me dice que usted tiene tres hijos. Sos un mentiroso. Tengo cuatro hijos. Eso es lo que cree usted. Como que es lo que yo creo? Mariano. Bésame la mano. Jacobo. Bésame el codo. Angulo. Bien, pero. ¡Angulo! ¡Angulo! Cuates, bienvenidos al juego de Pastel Objeto. Ustedes van a decir si es Pastel Objeto antes de que lo corten. Pastel Objeto. Objeto. Objeto Pastel. Objeto. Pastel Objeto. 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 Objeto o Pastel. Objeto. Y eso ha sido todo por hoy. Va a ser más divertido cuando aprenda a hacer pasteles. Tres de la mañana y recién en casa. Voy a entrar despacito si no la despierto. Ay, mi amor, gracias por no prenderme la luz. No sabes cómo me estalla la cabeza. No te vas a la farmacia a comprarme una pastilla para el dolor, por fin. Uy, la pu... Gracias, mi amor, pero no me prendas la luz, por favor. Buenas. Hola. Amigas, ¿o tenés algo para el dolor de cabeza? ¿Vos no sos el policía que vive en la esquina? Sí, por. ¿Y qué haces vestido de médico? ¿Cómo vestido...? ¡Qué hija de puta! Amigo, ¿me prestás perfume? Sí. Ahí acá, allá. ¿Poquito? Sí, poquito, poquito. Bueno. Chicos, les quiero contar que mi novia... Mi novia es muy lista. Le hablé desde el celular de mi amigo y me contestó, sí, mi amor. Ya sabía que era yo. ¡Ay, la amo! Lo que pasa es que los jóvenes de ahora ya no quieren trabajar. Quieren ser influencers, que la plata les llegue fácil. ¡No, señor! ¡Acá se trabaja! Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Vengo por el puesto que están solicitando? Sí. Ahora estoy contigo, ¿eh? Bien, te voy a explicar un poquito los requisitos para este trabajo, ¿ok? Sí, muy amable. Primero que nada, tienes que tener entre 18 a 22 años, 10 años de experiencia, como mínimo, saber hablar más de un idioma. Por ejemplo, acá pedimos el español, el italiano, el ruso, y... ¡Ah! Y el chino mandarín, si se puede. Tienes que haber ganado dos medallas olímpicas como mínimo, o si no, haber ganado un mundial en cualquier disciplina, ¿eh? Eh... ¡Ah! Me olvidaba. Una foto con Mighty Cyrus, que era la original, una blanco y negro, y otra color, eh... las gemas del infinito, y las siete esferas del dragón. Eso, pues, la verdad no más. Mire, yo voy a ver otras opciones, a ver si hay una mejor. Eh... Le dejo mi currículum, ¿sí? Para ver si sirve de algo. Ok, perfecto, vuelve cuando quieras. ¿Ves? Los jóvenes no quieren trabajar. ¡Se terminó el papel! ¡Agarrá la toalla! ¿Cómo que la toalla? Voy a comprar papel. ¡Ah! ¡No hay detergente! ¿Cómo que no? Pero eso no va a lavar bien. Ay, si queda un arrocito pegado en el plato no es para tanto. ¡Se terminó la crema dental! Toma, cuando termine me lo pasas, así me lo hago. Pa! ¿Qué? Se me terminó el cuaderno. ¿Y todo el año escribiste con lápiz? Sí. Pásame la goma. ¡Basta! Sé que estás cuidando la economía familiar. ¡Pero es un montón! En este momento, vamos a ir al centro y vamos a hacer las compras. Bueno, agarrá la bici y lo va... ¡En auto! ¡Pero no me alcanza! ¿Mami? ¿Voy a salir? Ok. No tené mi habitación. No dame dos platos. No hice mi tarea y me levanté a las 5 de la tarde. ¿Y me vas a dejar salir? Sí. Ay, esto no puede estar pasando. ¿Es un sueño? ¿Es una cámara escondida? Que ahora tu madre no te puede dejar salir sin decirte nada. Mira, te voy a dar mil pesos para que te dejes de joder y te vayas. Señor policía, mi mamá me está dejando salir. ¿Y cuál es el problema? Que no me está gritando y me está dando plata. ¿Qué? Escuchame una cosa. Esa no es tu madre. ¡Salí corriendo de ahí! Salgo a la calle, el coronavirus. Salgo al patio, el dengue. Me meto a mi casa, mi mamá. ¡Dios mío! ¿Pero qué quieres de mí? Hijo, mira lo que tengo acá. Es un detector de mentiras. Cualquier mentira que me digas va a sonar. ¿Dónde estabas ayer? ¿Ayer? Yo estaba en la escuela. Bueno, fui con mis amigos al cine. Bueno, ayer fuimos a la casa de Juan, jugamos a la play y probamos los tragos de su papá. Pero te juro papi que yo no probemos... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo también hacía lo mismo de pibe. Iba a la plaza, miraba el atardecer. ¿Cómo se nota que es tu hijo, eh? Es igualito a mi... Tan guapo y sin novia. Tonta, vos sos mi novia. Te estoy cortando, idiota. ¿Qué, por qué? Ya no te amo. ¿Ya no qué? Te amo. Yo también, mi amor. Juntos por siempre. No. Ya te dije. Sal de mi vida. Pimienta de mi corazón. No. Te amo. Mira. Necesito más espacio. Te amo. ¿Más? Ay, ¿cómo se llama...? ¡Ey, cuate! ¿Qué onda? ¿Cómo se llama la canción que dice? Despacito. ¿Despacito? Despacito. ¿Sí? Por eso. Despacito. ¿Cómo se llama la canción...? Eres un idiota. Gracias. Ponte la canción. Eres un idiota. No, no, no. Que, que vos sos... Un día escuchando a Kiko. Dos semanas escuchando a Kiko. Desde el mes es escuchando a Kiko. Ay, chavo. ¿Qué tal si juegamos con mi pelota cuadrada? Pero yo soy Indie que bonja. Porque si me simpatiza. Bueno amigo, ¿todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad, cuate. Fue un día normal. Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio. Regalaron iPhone. El coordinador se gastó las tromparas con el de matemática. Todo tranqui. Nos regalaron un 10 a cada uno en sociales y en matemática. ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí. Ahí te pasa foto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya encontré la solución para todos tus problemas y los celos de tu novio. ¿Por qué? Te la voy a gritar. ¿Primo? ¿Primo? Oye, fíjate que te estaba buscando porque te escribí una canción. ¿Cómo escribiste una canción para mí? Sí, para ti. ¿Quieres escucharla? Obvio. A ver, ahí va. Mi primo, mi primo, primo. 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 ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó. Adivina cómo se llama. Mi primo. No. El hijo de mi tía. Mira, ándate, ándate. Ya, ya voy. A mi papi siempre lo invitan al cumpleaños de sus amigos y él siempre va con mi mami. Los hombres se juntan a ver cosas de hombres Y las mujeres se juntan a ver cosas de mujeres Hasta que a las 2 de la mañana Juan, muy mal ¿Quién será hasta ahora? Estoy aburrida, me quiero ir Es una cosa espantosa la que se hizo Yo le dije que vaya a la chica que me hace la manicure Ah, bueno, aparte ¿Qué pasó? Que no nos hemos ido Ah, no, no Muchachos, ahora vengo, ¿eh? Hola, chicas, ¿todo bien? Mi amor, son las 2 de la mañana, cuando quieras ir, me avisas Ay, pero déjala un ratito más Ella nunca sale a ninguna parte y ya te la querés llevar Mírala, está re contenta Él es así, él es así Kiko se va de compras Estoy en el lugar favorito Una juguetería Mira, acá hay peluche, la jeroquita Esperado Ay, no Ay, no Está igualito a mí Señor, ¿cuánto cuesta? Cállate, Menso Señor Cállate, Menso Sí me simpatiza Cállate, Menso Sí Hola, discúlpame ¿Te puedo invitar a salir? ¿Estás loca? Tengo novia y la amo Flaco, vamos a cerrar la tienda Ah, sí, ahí voy Bueno, vecina Sí, vecina, dígame ¿Su hijo está? No, no está, acaba de salir Bueno, la próxima que salga Dígale que lleve sus pies Cuando mis papis se pelean ¿Qué hora es? Son las ocho ¡Gordi! Yo no te dije a vos que me levantaras a las seis Son las ocho de la mañana ¿Qué? Ay, no te lo puedo creer Los doctores en 1990 Muy bien Pégate al micrófono y canta Bueno, yo creo que más o menos está Se desafinaste un poquito Pero, a nada Pero doctores, en 2022 A ver, ¿qué nos tienes preparados? Nunca me han disparado Pero siempre me han golpeado En el cuello Con una palanca Fíjate en la letra Fíjate en la letra Te llevaré a la carnicería Para que chupes una chuleta de cerdo Aunque sé que te gusta el jamón ¡Excedente! Vas a ganar el Grammy Tus entregas ya se vendieron Vas a llenar estadios Hola, gordo Cuando salgas del trabajo, porfa Cómprame pan, ¿vale? Ah, y me olvidaba Tu noviecita Gabriela está acá conmigo Te manda saludos ¿Aló? ¿Quién es Gabriela? Nadie Solamente quería saber Si escuchaste mis mensajes Ah, porque precisamente Estoy con Gabriela Y pensé que nos habías visto ¿Qué, qué? ¿Dónde estás? Acá en la panadería Al lado de casa Ahorita voy para... Ya estoy en la panadería ¿Vos dónde estás? Saliendo del trabajo, mi amor Pero ya que estás en la panadería Comprá el pan Andáte a la casa Y dejá de estar jodiendo ¿Dale? Chao ¡Qué hijo de... El número que usted marcó Está haciendo tarea Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire Es su problema Pero mi hijo no lo joda Hola padre Hija, contame ¿Cómo está? Eh, vengo por acá Porque llevo hace unos meses Tratando de quedar embarazada Todavía no lo conseguí Eh, y hablando con una amiga Me dijo que vino acá al convento Y con un ave María Quedó embarazada Eh, hija Eso no fue con un ave María ¿Ah, no? Fue con un padre nuestro Pero ya no trabaja más acá Ya lo echamos Ah Uh, ¿te caíste? Ah, el piso me quiso contarle un secreto ¿Sí, dime? Kiko, ¿de qué murió? ¿Se acuerda que manejaba demasiado rápido su moto? Sí ¿Y que nunca usaba casco? Sí Pues me mordió una serpiente Mami Mamita Mamita, mamita Hice un dibujo de la familia Eh, otro más, mi amor Cómo me encantan tus dibujos Sos un talentoso Se lo enseñaré a papi cuando llegue Le va a encantar Ay, sí Mamá Yo Papá Y la otra mamá Mi amor, te juro que todo esto tiene una explicación ¡Luz! 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 Papi ¿Me das 50 dólares? ¿Cuarenta dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20 Te puedo dar 10 Me devolvés 5 Y me compras algo Oye, no te mereces No, me tirate así No, 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 no lo hagas ¿Te preocupes por mí? No, que allá dice No arrojes basura al río ¿No me simpatizas? ¡Hola, papi! ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? ¡Ay, no sólo encuentro los extraños! ¿Cómo están esas vacaciones? Yo también, mi amor Acá bien, bien, bien Por suerte disfrutando las vacaciones con tu mamá ¿Y vos cómo estás? Me estás cuidando la casa, ¿no? Todo muy bien por acá, papi Y la casa hermosa como siempre Qué bueno, mi amor Te juro que en la próxima te voy a traer Esta vez no me alcanzó Pero en la próxima voy a tener Y nos va a sobrar, papi Te tengo que dar una buena noticia ¿Qué pasó? Acabo de hacer un negocio Que nos va a dejar bien parados ¿Un negocio que nos va a dejar bien parados? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Yo estoy orgulloso de vos Siempre te lo dije Este chico va a salir como su papá Yo siempre lo dije ¡Contame! ¿Qué notición? Vendí todos los sillones El jocomedón y el sofá ¡Ah, pero sos un peloto! ¡Echame agua, échame agua! ¡Echame agua! ¡Alba, no, idiota! ¿Cachetes? Mami ¿En qué andas perdiendo el tiempo? No tengo nada, mami Va, necesito que salgas ya Porque estoy a la vuelta de la casa Y quiero que me des una mano Con la bolsa de las compras, ¿vale? Sí, ya salgo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se viene chupo Ahí va Maxi ¡Atención! ¡Vete chupo! ¡Ay! ¡Ay, necesito ir al baño! ¡Dámelo! Al señor no se le puede pedir un favor, ¿no? ¡Mami, despedimos todo! ¡Cierra la boca! Eso puede estar todo el maldito día con el celular ¡Dámelo! ¡A la vuelta estaba! ¡A la vuelta estaba! Oye amor Te vi hace la tita ¿Y por qué no me hablaste? Es que no quería interrumpir el beso Que te dabas con tu ex ¡Ay, qué buena onda! ¡Gracias! ¡Otra vez la maldita alarma! ¡Gordi! ¡Ya son las cinco de la mañana amor! ¡Shh! ¡Cállate! ¡Gordi! ¡Ya sonó la alarma para el gimnasio! ¡Levántate! ¡Apagalo y deja dormir! ¡Levántate que te vas a hacer tarde amor! ¡Tan temprano te levantas a joder! ¡Dejame dormir! ¡Ay yo joder! ¿Para qué pones alarma si no vas a ir al gimnasio? ¡Voy mañana! ¡Dejame dormir! ¡Gordi! ¡Ya tenés dos meses pagando esta cosa y no vas! ¿Por qué no te salís? ¡Uy! ¡Cierra esa bocota y déjame dormir! ¡Otra vez! ¿Cuántas alarmas pusiste? ¡Ochenta alarmas pusiste! ¡Mirá al pido! A ver... ¿Me vas a dejar dormir? ¿Sí o no? ¡Deje dormir! ¡Párralos vos! ¡Oh! ¡Mirá quién habla! ¿Vos sabés que tu mujer no nos deja dormir con los aplausos que se manda cuando te toca ser guardia en el trabajo? ¿Y a vos qué te preocupa? ¿Me ves gorda acaso? ¿Eh? ¡No es eso amor! ¡No es eso! ¡Entonces deja dormir! ¡Otra vez! ¿Qué hacemos con esto? ¿Ahora sí me vas a dejar dormir? ¿Y qué tiene la culpa el celular de que no vayas al gimnasio gorda? ¡Estamos despiertas con él! ¡Al pedo del gimnasio! ¡Cachetes! ¡Son las 5 de la tarde y vos seguís ahí aplastado en la cama! ¡Raíces te van a salir! Estoy cocinando. ¿Vas a querer algo de comer? No, no mami. No tengo hambre. ¡Ah bueno! ¡Mamá no se te olvide! ¡Se da la vuelta! ¡Mamí! 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 En mi casa no se tienen puertas cerradas. ¡No! Caballero, no se preocupe. Tome. Muchas gracias, maestro. No, para servirle. ¡Qué grande! ¿Siempre tenés una cuchara en el bolsillo? Lo que pasa, señores, es que tenemos un restaurante con mucha clientela. Y casi al 80% de ellos se les cae la cuchara por accidente. Lo que hacemos nosotros es sustituir la que se le cayó por esta que cargamos acá, que está limpia. Y la otra la mandamos a lavar. ¡Mira qué interesante! Con su permiso. ¡Espera! Dígame. ¿Y por qué todos ustedes andan con una cuerda colgada en la bragueta? ¡Ah! Como les repito, son muchos los clientes. Entonces los mozos nosotros, para ahorrar tiempo en ir al baño y tener que lavarnos las manos, hemos amarrado una cuerda a nuestro pajarito. Vamos al baño, jalamos la cuerda, sacamos el pajarito, orinamos y evitamos tener contacto. Y así evitamos también lavarnos las manos. ¡Es genial! Permiso. ¡Espera! ¿Qué pasó? ¿Y cómo haces para metértelo si lo tenés amarrado para sacárselo? Ah, no sé cómo harán mis demás compañeros, pero yo me ayudo de la cuchara. No sé de qué te quejas si educación física es muy fácil. A ver chicos, todos me hacen una corrida de acá a Brasil, eh. Vamos, 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 vamos. La materia de biología es re fácil. Para mañana traer el hígado de una mosca. Pero si estudiar psicología es muy fácil. Veo que ya están preparados. Mañana me curan al guasón. Ay, por favor, estudiar mecánica automotriz es re fácil. Para mañana se traen un póster de ustedes en tanga para colgarlo en un taller mecánico. Llévate esto o llamo a la policía. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¡Venga, mamí! ¡Ladrón! Bueno, como el ladrón se llevó mi mochillo de descuera, voy a ver Youtube. Sígame para más consejos. Buenas Hola buen día ¿Cómo le va señor? Vengo a comprarle un foco Focos Lamparitas Sí, sí, foco Lamparita Como se llame Como el nombre se hace Para poner a mi pieza Sí, sí ¿De cuántos watts? Pues de muchos watts Porque voy a prenderla Voy a prenderla Voy a prenderla Voy a prenderla ¿Sí, llega? ¿Me haces el favor De llamarme a Carepalo Por favor ¿A quién? A Carepalo Señor, un momentito Si viene a mi casa Viene a tratar a la gente Con respeto, ¿ok? Porque en esta casa Vive gente decente Gente que trabaja Gente que estudia Gente que le pusieron un nombre Cuando usted quiera llamar A alguien de esta casa Tiene que llamarlo Con el nombre Y con el debido respeto Que se merece Voy a cerrar la puerta Y usted me va a tocar de nuevo Y después me va a pedir Lo que quiere, ¿ok? Sí, señor Dígame que se hace Hola ¿Fuera tan amable De llamarme a Gustavo, porfa? Sí ¡Carepado, te buscan! ¿Sabes lo que tienes, muchacho? Nos tienes a nosotros Nos tenemos el uno al otro Si eso no es una familia No sé lo que es Mentira, Skipper Una familia en la que te dice Que no te descargues TikTok Eso es malo ¡Cállate, cabrón! Ay, bruto, mi credo ¿Qué te pasa? Son un sobruto, inútil, malcriado Toma Toma, toma, toma Dos peces en el día Pero a mí ¡A mí me va dulce! ¡A mí me va dulce! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En primer lugar Feliz Navidad Tú y yo no hemos cenado juntos En segundo lugar Francia Y en tercer lugar Yo sufro de la columna No me puedes hacer movimientos muy bruscos Allá en el otro barrio Sí me han robado muy bien Con respeto Y bueno, ¿cómo te robaron? Así, ve No, no, despacio En el tuyo despacio Porque lastima a la gente Bueno, mostrán Agarás así, agarás así Y sacas el celular Y para unas zapatillas ¿Cómo saco una zapatilla? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? ¿Sí? ¿Sufre de modo aire? No, no, no Siéntate de cola Ok Muy bien Ahí, agarás un pie Y quitás la zapatilla Agarás el otro pie Y quitar el otro zapatilla Así se hace Suéltala, maestro El arco volcó el reloj Que tenía la Maldito esa no, baboso Ay, para mí Es un día especial Ay, salve para la noche Ay, maldito esa pasora es moda Yo quiero perrearte Y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Esta sigue ¡Ay, ya cállate que me desesperas! ¿Quién hizo estas papas? ¿Quién hizo estas papas? ¿Yo? ¿Cuál hay? ¡Estoy muy rica! ¡Estoy muy sabrosa! Ay, mira Ese fue mi novio Desde que lo dejé hace 10 años Empezó a tomar Ah, mira Nunca había nadie festejar tanto Amigos Es la primera vez que voy a hacer esto Y tengo que admitirles Que estoy un poco nervioso Empecemos Bienvenidos Al primer Vestite conmigo Especial Elliot Awards 2022 Sí, gente En unas horas me junto Con los creadores principales De habla hispana A la gala de los premios Elliot Y Rubencito No puede ir mal vestido A tremenda fiesta Así que rápidamente Les voy a mostrar El outfit que tengo preparado Para hoy Antes de esto Quiero decirles Que mi color favorito del año Ha sido el color verde Así que el traje También es de ese color ¡Empecemos! ¡Epa! Ya tenemos el pantalón Amigos Quiero que miren Me pongo más lejos Para que observen bien Es un pantalón estilo muy moderno Vean como me queda Me queda suelto Es de cuero Verde Me gusta el pantalón Vamos por las zapatillas Vean lo que son las zapas Muy cool Me gustaron el diseño Quiero confesarles algo Ya las usé para sacarme fotos Pero un día no más Me gusta el diseño de las suelas Miren Vamos a probarlas Tenemos las zapatillas puestas Vean lo que son amigos Lo bien que se ven Si caminas Para la pasarela Fotito para acá Fotito para allá Listo Vamos por el sweater ¡Tarán! Amigos Para la parte de arriba Utilizaremos un sweater Coyo tortuga Es el que elegí ¿Este sería un verde oscuro Turquesa? Más o menos Miren cómo va quedando ¿Eh? Miren Este es un evento de noche Así que preferí ir Un poquito abrigadito Amigos Yo sinceramente No puedo creer Lo bien que elegí El outfit El traje verde Me queda espectacular Miren un poquito Miren No les puedo mostrar mucho El traje completo Lo muestro en Instagram Vayan a Instagram Voy a subir fotos Y voy a subir Todo lo que pasa en los Elliot Los amo ¿Cómo se saludan Dos latinos? ¿Qué hace? ¿Cómo se saludan Dos japoneses? ¿Ah? ¿Pero un latino Y un japonés? Deme su nombre Y apellido ¿No? ¿Yo después ¿Cómo me llamo? Papeles Tijeras Te gané Deme su permiso Para conducir Sí jefe Maneje tranquilo Ya me hago una hora Papi Cachetes Papi Te tengo que contar Algo que hizo mi mami ¿Algo que hizo tu mamá? Sí ¿Algo bueno o algo malo? Pues yo creo que malo Resulta que ayer Espera No me lo cuentes Quiero que me lo cuentes Delante de ella ¡Gordi! ¿Qué pasó? Vení ¿Qué pasó? Cachetes nos va a contar Algo que vos hiciste Habla hijo Cuando tú no estás Mi mami mete al vecino Al cuarto Y se queja igualito Como se queja a la vecina Cuando tú lo traes ¿Qué haces en una vecina? ¡No me loco! No me lo que parece No estoy marcheando Mi amor Agarra tus cosas Y te vas de la casa Mi amor Tranquila Mira Me descargué la Para buscar Quién está en la aplicación Y si encuentro a alguien conocido Me entero que está de trampa Y lo expongo Mira ¿Vos sabías que Mariana Torres Está soltera? Mira Bajé Inner Circle Porque los perfiles Están verificados Mi amor No es una cuenta falsa Pero ella no estaba Como el cantante este ¿Cómo se llama? O periodista era ¿Quién? Eh El altito este ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a Mariana Torres? ¡Machaste con Mariana Torres! No, no Tranquila Tomate el palo Por favor Tomate el palo Si tu papi es chantajista Pues Papi Hoy en la escuela Un compañerito me dijo Que en su casa Su papá daba los platos Sí Y bueno Ahora cuando venga mami Le decimos que ahora tú Vas a daba los platos ¿Qué le vas a decir a tu mamá? ¿Qué mamá? ¿De qué hablas papi? ¿De qué le vas a decir a tu mamá? Te estoy preguntando ¿En serio? ¿Yo tengo mamá? Ay ¿Estás loco papi? No Aquí tampoco 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 ¡Fuera! Tampoco Ya buscamos Fue difícil de entender ¿Qué onda, vieja? Uy, pero qué vieja Arrugada, aguada Inútil, floja Si es una adivinanza, es tu miembro, imbécil Mi amor ¿Qué te pasa? Nada, ¿hice algo malo? Siempre que me pongo cariñoso, amigo Me rechaza, me rechaza, no entiendo qué le pasa A mí me pasaba exactamente lo mismo que a vos ¿Y qué hiciste? Lo que yo hago cuando ella me rechaza es sacar mi arma ¿Pegarle un tiro al aire? Ella se va a asustar igual que vos te asustaste Y en ese momento te va a querer abrazar Besar y no te va a soltar Dame eso Lo voy a probar Ya vine, mi amor ¿Qué te pasa? Nada Perdóname, vecino, te lo juro que no lo vuelvo a hacer Perdóname la vida, tengo hijos que mantener Te lo pido, por favor Hijo de... ¿Cuáles? Les paso un dato En China crearon un robot que en 15 minutos atrapó a 20 ladrones En Estados Unidos crearon el mismo robot y en 10 minutos atrapó a 15 ladrones Y en España crearon el mismo robot y en 8 minutos atrapó a 5 ladrones En mi país batimos récord En 30 segundos se robaron a su robot Mami, hice un dibujo de la familia Otro más, me encanta en tu dibujo Mi amor, sos un talentoso Se lo enseñaré a papi cuando llegue, le va a encantar ¡Ay, sí! Mamá, yo papá Y la otra mamá Mi amor, te juro que todo esto tiene una explicación ¡Corre! ¡ removemonte! oh 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 hard in a bad romance rah-rah what's your name? my name? um Mary ¿Qué problema más grande? ¿Entienden? Él siempre decía ¡Ay chicos, quiero que resuelvan este problema! ¡Es gracioso salir acá! Está bien, me voy ¡Cachetes! Papi, levantate ya, estás todo el día durmiendo No te levantaste ni siquiera a comer, ni siquiera me tiraste la basura Levantate, ¿vale? Vamos ¡Cachetes! ¡Estás todo el día acostado! ¿Cuándo te vas a levantar de la cama? ¡Yo no soy un esclavo! ¡Estás todo el día ahí como un parásito! ¡No haces nada en la casa y querés que yo lo haga todo! ¡No sé qué vas a hacer el día que yo me muera! ¡Ay, a ti le gusta que me hablen a estos! ¿Dónde estamos? Es como un lugar abandonado, una casa abandonada, no sé ¡Ay, yo quiero vivir a mí! ¡Cachete! ¡Muchachos! ¿Qué pasó? Encontré una lámpara mágica Soy el genio de los deseos y les concederé un deseo a cada uno Yo deseo volver con mi familia Yo también deseo volver con mi familia ¡Ay, me deja con todo! Yo deseo que mis amigos regresen ¡La concha te mató! ¿La diña pisaré? ¿Ya mi madre rompele? ¿La diña pisaré? ¿No juegues más? ¿Ya mi padre rompele? ¡No juegues más! No juegues más ¡No juegues más! ¡Oh! Hombre morocho, con mirada triste, chino y alejón ¿Morocho, chino y alejón? ¿Me estás hablando a mí? ¿Pillón, cappuccino y vainilla? Sí, Romy ¿Pero por qué no me decís Rubén? Te dije que me llamó Rubén No, la mitad del café se llama Rubén La otra mitad se llama Juan ¿Nuestro sistema es mucho mejor? ¿Mujer con cabello de seco y camisa de pésimo gusto? Germiso, ¿eh? Gracias De nada ¿Viste? Pero eso es demasiado ofensivo, pibe ¿Qué sentirías vos si yo te digo Hombre feo cachetón? Atención, hombre feo cachetón Date, date Hombre feo cachetón Gracias De nada Mira, ¿sabes qué? Dame mi cappuccino Tome Mi amor Arreglate que quiero llevarte a comer hoy ¿En serio, gordi? Ay, qué lindo, yo me alisto rapidito Dale, mi amor Te espero en cinco minutos Voy a estar afuera, dale Ay, qué emoción Amor, te falta mucho Ella es en Navidad Ay, Dios, no sé qué hacer ¿Será que la gente se acuerde de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 Y lo que me puse el 24 para el 31, sí, porque no tengo plata Ah, pero ellos No sé si tomar el 24 o el 31 O tomar desde el 24 al 31 Gordi ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito Porque tengo a tres vecinos de plomero detrás de mí Así que, avivate Papi, ¿puedes salir a bailar con mis amigos? No ¿Por qué? Porque es mi casa y yo hago las reglas ¿Quién hace las reglas? Tu mamá hace las reglas Sí puedes ir a bailar Y sí puedes ir a bailar Seguite riendo y no vas, pendejo Sí, mamá, imprento ¿Vas a ti conmigo? Co Co Ca Ca Co Co La La ¿Cómo es? Gaseosa Se nos pierde la costumbre de dejar los pantalones donde sea Al menos, a ver, a ver si me encuentro algo de plata por... ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? Ya mismo me explicás qué es este papelito que encontré en tu pantalón Y por qué tiene el nombre de María y su número de teléfono A ver, mi amor, mi amor, tranquila, tranquila ¿Te acordás cuando fui a ver la carrera de caballos? Sí Bueno, María es el nombre de la yegua Y el número es la cantidad de plata que me iban a dar si María ganaba Ah Ay, mi amor, perdóname Sí, sí, sí Perdóname, perdóname, perdóname ¿Y hola, por qué me pegás? Tomá, te llamo la yegua Ay, ya no vemos Ay, ya no ¿Y mi amor, cómo te fue? ¿Qué, cómo me fue? Horrible me fue Me pusieron a hacer el trabajo de la tarada esa que anda con el jefe Que porque no sabía utilizar la máquina Así de hojas tuve que llenar hoy No, un estrés, el trabajo, por suerte, mi amor Hiciste algo para comer Porque yo todo el viaje venía pensando ¿Qué quieren comer estos chicos? ¿Qué quieren comer? La verdad que ya no puedo estar pensando en todo, mi amor Y aparte veo, veo la casa así toda desordenada Ay, ya no puedo con mi vida Bueno, vos quédate tranquila Yo me encargo Ay, muchas gracias, bebé, te amo Te amo, te amo ¿Quién es? ¿Aló? ¿Fiesta hoy? Pero de una hermana, vamos Sí, amiga, voy sola Sí, sí, voy sola Ay, pero ¿quién me va a llevar hasta allá? Ah, que me pasan a buscar Perfecto Perfecto, hermano Ah, pero es para ir en pareja Ah, vos vas conmigo Perfecto Dale, hermana, ya me baño Papi Hijo Te llaman Contesta, mi amor, por favor Si es tu mamá, decíle que me estoy bañando Si es Laura, mi amiga, decíle que me espere Que yo le devuelvo la llamada Dice mi papi que se está bañando con su amiga Laura Que lo esperes que ahora te devuelve la llamada Sos un desgraciado No puedo saber Un minuto de la casa Porque ya te fue la convocion Ándate con tu amiga Laura No, yo te tengo, amiga Laura ¿Misión Cachetes es el mejor espectáculo de Latinoamérica? ¿Llega a México? ¿Nos vamos a México? ¿Cómo lo? Mi amor Y por fin llega a Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara Este espectáculo que ha cautivado a niños y a grandes Con todas las canciones y las disparatadas cosas que hace la familia de Cachetes ¿Familia? ¡Nos vamos a México! El show a México vamos a llevar En febrero estaremos ahí El show a México vamos a llevar Con tu familia te vas a divertir Yo voy a llevar las flasheras del show para regalarlas Y yo se las firmaré A todos los que vayan ese día Y yo brindaré con todos los ¡Rubén! No llevaré nada Hacemos una gira en México Guadalajara, Monteday y Ciudad de México El día de entradas está en mi perfil ¿Qué tenemos que sacar, por favor? Claro que sí, enseguida voy a... ¡Ey, ey, 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 ey! ¿A dónde vas? Voy a sacar la basura, amor ¿Qué basura, Rubén? Si yo ya saqué la basura hoy ¿Qué vas a sacar? La que estaba al fondo, amor ¿No te acordás? A ver, quiero ver A ver, déjame ver eso ¿Qué vas a estar hablando? ¡Ah, basura, ¿no? ¿Vos te querés ir a jugar a la pelota? ¿Y después del fútbol qué sé yo? ¡Un fulbazo, eh! Mira ¡Ah! ¡Gordos, que vos nunca me dejás ir a jugar a la pelota con mis amigos! ¡Y yo necesito distraerme, gordo! Ok, ok Ahora, por mentirme, no hay nada de fútbol Dale, te vas a ir a la cama a dormir ¡Dale, a la cama! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡A la cama! ¡Qué fuda! ¡Gordos, ya están listos! Sí, mi amor ¿Vamos? ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡Rubén, por favor! ¿Dónde te pensás que va vos? ¿Cómo? ¿Dónde voy? ¿A tus amigas? ¿El azar? ¿O qué es que la reunión es de trabajo? ¿Qué voy a saber yo, gorda? ¿Vamos? No, no, mi amor Yo voy sola ¿Cómo que va? ¿Qué voy a comer yo, gorda? Tus camisetas horribles de fútbol que tenés ¡Eso vas a comer! No, no, para ¿Cómo camisetas horribles, gorda? ¿Qué vas a saber vos? Esta me costó 180 mil pesos Aparte la rosadita La de Messi La nueva Toma, ponete esta ¿Otra vez esa? Bueno, que sí Esta te queda súper bien Elegante Muy, muy fina Aparte te la regaló mi mamá Pónetela Ahora sí ¡Esta se ve, me te va a quedar! ¿Qué haces? ¡Uy, mi amor! La vació, se Ahí va, go ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Por favor, no! ¡No! 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 ¿Qué tarde? ¿Y este niño no muerto? Son las seis de la tarde Y Cachete no está en casa Ahora lo hago venir Están lindas las plantas, ¿no? Sí Ya tengo una sorpresa ¿En serio? Sí ¿Estás bien? Sí, sí Me acabo como algo Pero bueno Ven Cierra los ojos ¡Listo! ¿Estás bien? Sí, un poco descompuesto Pero, pero estoy bien Te sentí bien Creo que me tengo que ir en casa No, ¿por qué? Porque no estás Puedo ganar tiende No, no Ya llegué Oh Qué hambre Mamita ¡Sorpresa! ¡Me prepararon el almuerzo, mis amores! Bueno, lo dejo, mamita Gracias, mi amor A ver cómo Qué bueno se ve esto, ¿eh? A ver ¿Y qué tal? Mmm, me encanta Delicioso ¿Y esta receta? La buscaron por internet ¿Por internet? No, mami Una señora que se llama mi ex Del señor mi papá ¿Mi ex? Sí, mami Mi papi me dijo Voy a llamar a mi ex Para que me diga cómo hacerlo ¿Qué? Así No, corra Mi amor, no te compras así Vení Rápido, que nos deje el avión Allá vamos, Chile Allá vamos, Chile ¿Cerraste las puertas con llaves? Sí ¿Bajaste las persianas? Sí ¿Cerraste las ventanas? Sí ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Sacaste la basura? Sí ¿Metiste mi plancheta de pelo? Uy, eso me olvidé ¡Pero por Dios, Rubén! Todo lo tengo que hacer yo en esta casa ¡Adiós! ¡Pero no! Ay, parece que me estoy olvidando algo Antes de volar Tu escoba En el cachete, no ¡Cachete! No me dejen No, no, no me dejen ¡Cachetes! No me dejen ¡Cachetes! Mami Rápido, mi amor Que la gente de Chile te está esperando Amigo de Chile Este 28 de octubre Estoy con todos ustedes Presentándoles mi show Linsión Cachetes Ahí nos vemos ¡Es la play y cinco! Papi Mami Es el mejor regalo de la historia ¿Te gusta? Te vas a tener que portar bien, eh Porque si no te la sacamos Papi ¡Qué asco! ¿Qué te haces, Elfinos? Ayer estábamos practicando A ver quién se tira el más largo ¿Te acordás? Papi Eso no es cierto Sí es cierto Son dos asquerosos inmundos Y no me hagas hablar De cuando hacen competencia Entre quién aguanta más días Sin bañarse ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hice yo para merecer tantas dudas, Cachetes? ¡Esa, C-10! Hablando de eso, Cachetes ¿Vas a jugar a la pelota? La verdad que no Porque piensas que te viven otras cosas Hay otras actividades para hacer Como por ejemplo Dibujar Jugar a la pelota Jugar a la pelota O sea que sí vas a jugar a la pelota ¡No me interrumpa! Jugar a la pelota ¡Pero en la pelota! Muchachos, la victoria es inminente Solamente nos falta encontrar un goleador ¿Sos el indicado? ¿Lo soy? Sí, el indicado para traernos agua Porque si alguien es veloz Él va a ser el tren bala Si alguien es un duro Él va a ser un acorazado Si alguien es una montaña Él va a ser el aconca ¿Guatero? A ver, a ver, a ver, a ver Chiquita, chiquita, chiquita No, 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 no Si quieren alentar bien un partido Me tienen que seguir a mí Pasan los plumeros por el techo Pasan los plumeros por el techo Tiro el trapo de piso Y encero el piso ¡Dale! Necesito un jugador Traigo uno rápido Ya usamos todos los suplentes No tenemos más No es mi equipo No es mi problema Tiene un minuto El reloj que está corriendo No tienen más jugadores ¡Ey! ¿Puede venir alguno a jugar? ¡Gol! 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 ¿Qué 26 pesos? Me estás choreando ¿Un café me vas a cobrar eso? Por este barrio no hay ninguna cafetetía Esta es la única Aparte el servicio es bueno, no se queje Y si quieres, nunca vuelvo más Ah, 26 pesos Está bien, cóbrate Cóbrate, mira Un peso, dos pesos Tres pesos, cuatro pesos Cinco pesos, búscalo ahí, siete pesos Veinticinco, veintiséis pesos Cóbrate, idiota ¿Cuánto era? Usted ya sabe, señor Sigue en 26, ¿no? Mira, un peso ¿Cuánto es? Veintiséis pesos, señor Cóbrate, cóbrate, cóbrase Cincuenta pesos Anda, cámbiame monedas, estos cincuenta Ahí tiene su vuelto Un peso, dos pesos, tres pesos Cuatro pesos Veinticinco, veinticuatro pesos Toma Dos pesos, tráeme otro café Hijo Madre No seas idiota Nosotras las mujeres somos manipuladoras Y en cuanto el hombre se deje manipular Ya no hay nadie quien lo saque de ahí Tenés razón, mamá Tengo razón Ya me cansé Eso, eso Anda a ponerle los puntos claros Es el corazón que me mandó Héctor ¿No está divino? No está divino Escúchame una cosa, señora mía A mí me vas a respetar ¿Ok? Y te voy a decir una cosa Y no te lo pienso repetir otra vez ¿Dónde están los platos que tengo que lavar? Luego para sudarme, no ¿Vos le vas a decir así? Sí Despacio Sí Condentitud Sí, sí María Sí Te he citado esta plaza por dos motivos Una por el cual agradezco al destino por haberte puesto en mi camino Y dos para decirte lo mucho que te necesito a mi lado María, yo quiero besar tu boca al andero con ansia loca Deseo abrir tu alma y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios como plumas de un canario Y tu pelo es como la espuma que brota al rozar del aire que lo toca Dime María, ¿por qué Dios te hizo tan bella? Eres pura, eres una estrella Te amo demasiado Te quiero a mi lado, purpura de mi alma Amada de mi vida, María Ven María, quiero sentirte dentro de mí Tu cuerpo, te amo, te amo, te quiero Te amo, María Tómame una prueba, voy a ser igual que tú A ver María ¿Estoy bien? Bien, 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 bien Te he citado este parque por dos motivos, María Una por la cual Ey, 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 ey ¿Qué haces? No te entendí nada Yo tampoco Cachetes ¿Y ahora qué quieres? Hace una hora te dije que limpies tu cuarto Ya te dije que lo voy a hacer después Hijo, hijo, hacelo ahora, por favor ¡Obedeceme! Yo lo intenté No, a mí no me hace caso tu hijo Anda, no sé qué le pasa Pero es que todo lo tengo que hacer, yo Escucha y aprende ¡Ay, no! ¡Cachetes! ¡Hola, mami! Mira, justo termino de limpiar mi cuarto Eso voy a ver ¿Sí? Ah, 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 o sea, acá está toda tu basura Se abobarré ¡Hijo! ¿O no te me vas a escapar? ¡Mami! ¡Anda, limpia tu cuarto! ¡Ay, ya, ya voy, ya voy! ¡Yo no me primero! ¡Es mío! ¡Pero ya no me... ¡Taco! ¡Buen día, caminero! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cuándo está la cabeza del cerdo? ¡Señora, ese es un espejo! ¡Y como todas las razones son más raíces cuáles! ¡Hijo, se me está portando muy mal! ¡Se me para y se me sale! ¡Ah, no! ¡Si es así, yo me voy! ¡No tengo problema! ¡Y yo te estoy diciendo a ti que te calles! ¡Y tú te callas! ¡En qué triste, joder, teniste! ¡Cállate! ¡If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands! ¡If you're fucking happy and you motherfucking know it, clap your motherfucking hands! ¡If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you really motherfucking want a motherfucking show it! ¡If you're fucking happy and you motherfucking know it, and you motherfucking know it, and you motherfucking hands! ¡Y dime quién la detiene! ¡Si cuando sacan la manilla, todita sin de cien! ¡Sapato, lo y botón! ¡Cállate a lo y botón! ¡De gusta la suprín! ¡Y a mí su chapón! ¡Pom! ¡Llegó tu zanzo! ¡El que a la vaina le pone el sazón! ¡Ele a fulanito! ¡Fulanito! ¡Dame todo lo que tenga! ¡Aaah! ¡Es un quiste! ¡Aaah! ¡Qué dime, soy yo! ¡Tienes una pistola! ¡Es mi mano! ¡Ah, hola, brother! ¿Cómo estás? ¡Ay, no! ¡Alto ahí, policía! ¿Qué? ¡Tiene un arma! ¡No, señor agente, no es un arma! ¡Tira el arma! ¡Que no es un arma en mi mano, mire! ¡Aaah! ¡Disparaste un inocente! ¡Pero cómo es posible! ¡Tira el arma! ¡Es su intento! ¡El sujeto está descontrolado! ¡Repito, el sujeto está descontrolado! ¡Aaah! ¡Hola, cuates! ¡Hoy les traigo el juego de la gallina! ¡Hasta la próxima! ¡Hijo! ¡Papi! ¡Escuchame una cosita! Ahora vamos a salir, te voy a llevar a la casa de una amiga, ¿vale? Pero tiene que ser un secreto, no le tenés que contar nada a tu mamá ¿Recordás que ya te di 20 dólares para esto, eh? ¿Está bien? ¡Shh! ¡Pregúntale cómo se llama su amiga! ¡¿Cómo se llama tu amiga, papi?! ¡Ella se llama Lucía! ¡Pregúntale dónde vive! ¡¿Y en dónde vive, papi?! ¡Por la avenida Divertador! ¡Pregúntale dónde la conoció! ¡¿Y en dónde la conociste, papi?! ¡Chiquito, ¿y por qué preguntaste a...?! ¡Yo no le dije nada a mi mami! ¡Eh! ¡Sólo le digo! ¡Así uno trabaja con la conciencia limpia! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Por qué tanta felicidad? ¡Cuates, estoy muy contento! ¿Por qué? Porque yo es por fin de declarar mi amor a mi chica y ella se me declaró a mí ¡No, en serio! ¿Qué le dijiste? Yo le dije... ¡Lucía, te quiero! ¿Sí? ¡Lucía, te amo! ¿Y qué te dijo? Y ella me dijo a mí... ¡Johnny, te quiero! ¡Johnny, te amo! ¿Pero así se te declaró? ¡Sí! ¡Y yo me llamo Johnny! ¡Qué bien! ¡No puede ser tan peloto! ¡Uy, el vecino es mentiroso! Voy a ser como que no lo veo... ¡Oye, vecino! ¿Cómo estás? ¿Qué haces, vecino? ¡Ah, yo muy bien! Fíjate que vengo de la selva... ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo... ...y siento que me muerde en el cuello... ...¿Ah, sí? Y era una cudebla... ...entonces le agarré... ...y le mordí el cuello también... ...y le dije... ...¿Ves lo que se siente? Pero eso no es todo... ...seguía comiendo... ...y a mi izquierda escucho un rugido... ...y era un león... ¡Mirá vos! Y a mí no me gusta que me estén mirando cuando estoy comiendo... ...entonces... ...le tiré su manazo... ¡Mirá! ¡Ah! Y justo cuando estaba tomando mi gaseosa... ...se me acerca un oso polar enorme... ¡Loco, basta! ¡Basta, basta, basta! Me estás diciendo que fuiste a la selva, ¿eh? Y después que se te apareció un oso polar... ¿Sí? ¡Pero si en la selva no hay osos polares! ¡Eso fue lo que le dije! ¡Tú qué haces acá! ¡Ándatela! ¡No, te tengo que contar! Amor, allá está la vecina... ...esa vecina... ...anoche... ...vi salir a un médico de su casa... ...¿nos metemos en su vida un toque? No, no creo que... ¡Vamos! ¡Hola, Bessi! ¡Hola, Bessi! ¿Vecino, cómo está? ¿Cómo anda, vecina? Bessi, eh... ¿Usted está enferma? No, ¿por qué, vecina? Ah... ...como anoche vi salir a un médico de su casa... ...entonces dijo... ...eso no es nada, vecina... ...yo el fin de semana vi salir a un policía de su casa... ...y no en la comisaría... ¿Cómo que un policía? ¡Los churros! ¡Los churros! ¡Calientito los churros! ¡Los churros! ¿Señor, me da los, por favor? Sí, ¿cómo no? ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy por entrar... Ah, muy bien, muy bien... ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos... ...todas las adivinanzas no las sabemos... Tengo una pregunta... ¿Sí? Pregunte... A ver... ¿Quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí... No, pues no sé... ¡Soy yo! ¡Ay, es verdad! ¡Fansito! Ven, ¿qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase... ¡Ah, qué bueno! A ver, tengo una pregunta... A ver... ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? ¿Sí? Uy, no sé... Ni lo vas a saber... Es un chulero que venden en la calle... Papi... Gordín... Esta pregunta es para ti... A ver... Dice... ¿Cuáles son los gustos de tu papi según su edad? Uy, hijo... Esta información que te voy a dar es comprobada por la NASA... Agenda... ¿Por la NASA? A ver... Según la NASA... A nosotros los hombres... A los 20 años... ...nos gustan todas las mujeres... A los 30... ...nos gusta solo una... ¿Sí? A los 40... ...nos gustan todas... Menos una... ¡Y a los 50 años! ¡No nos aguanta más que una! ¿Sí? ¡Guate! ¿Me das una batería de auto, por favor? Se me acaba de madurar la mía... Sí, pero tienes que traer tu auto para vendértela... ...si no, no te la puedo vender... ¿Quieres que traiga mi auto? Ajá... ¡No me vendas nada! Algunos centímetros más tarde... Hola... ...aquí de nuevo... ...¿Me das un sobrecito de café, por favor? Sí, pero tienes que traer una taza de agua caliente... ...para meterte el cafecito... ...y así puedes vendértelo... ...si no, no te lo vendo... Cinco minutos más tarde... ¿Y ahora qué querés? ¡Guate! ¡Mete la mano en la bolsa, por favor! ¡Esto... ¡Esto es mierda! ¿Me das un papel higiénico, por favor? Mi amorcito... ¿Mi amor? ¿Vas a querer que te haga tu meriendita? Sí, sí quiero... ¿Con tu licuadito? Sí, sí... ¿Mi licuadito? ¿Y en mi casita de superhéroes? Sí, sí, mi amor... ¿Con tus tostaditas? Sí... ¿Mi tostadita? ¿Con mi palta? ¿Y mi tomate cherry? Sí, sí, sí... Ya te lo hago, baby... Dale... ¡Sí! ¿Vos me estás grabando? Ay, no, no... ¿Me estás grabando? ¡Pero, gorda, mi reputación, gorda! Tranquilo, tranquilo... ¿Pero qué van a decir mis amigos, gorda? Bueno, bueno, que se enteren que te la vas a león, pero sos un gatito tiernito... ¡No, gorda, soy un león, gorda! ¡Odi, tú te vas conociendo! ¡Es Maluma! Es Maluma, baby, sí, escúchame... A ver, canta, toca... ¿Sabes que no me sé las canciones de Maluma? Pero es Maluma y no sabe las canciones... ¡Imagínate! Y vos sos Kiko y tampoco sabes nada de Kiko... A propósito, Osumario... Sí, dígame... ¿Vos le dictaste al sumariante y al escribiente todo lo que dice en el informe? Sí... O sea que todo lo que dice acá, vos le dijiste a ellos... Sí, señor... Estamos hablando del mismo muerto, Osumario... Ese que está tapado con una frazada marrón encima de la camioneta del señor López... Ese es el señor Contreras... Y supuestamente el señor Contreras falleció de muerte natural... Sí, sí... Pero, ¿cómo va a fallecer un hombre de muerte natural cuando tiene 14 puñaladas? Y bueno, mi comisario, con 14 puñaladas es natural que muera... ¡Pero sos un pelo! ¿Y tú cuántos años tienes? Adivina... Por tus ojos... 25 años... Por tu pie es 20 años... Y por tu cuerpo... 18... Vos sí que sabes conquistar a una mujer... ¿Pero de qué estoy sumando? ¡Panqueabla! ¡Venme el panqueabla! ¿Cómo que panqueabla? ¡Panqueabla! ¡Hey, muchacho! ¡Venme el panqueabla! ¿Cómo que ese pan habla? Sí, habla... Aparte están calentitos... Y salen 500 pesos... A ver, dame uno... Sí... ¡Venme el panqueabla! Hola... Pan... ¿Me escuchás? ¡Habla! ¡El panqueabla! ¡Muchacho! ¡Vení, vení! ¡Ah, sos gracioso! Este pan no habla... Pero toca el pan y dígame cómo está... Está duro... Ahora tirele un poco de agua... ¿Y ahora cómo está? Está hablando... ¿Lo que le dije? El pan está hablando... ¡Ah, pero sos un...! Mi papi cuando se entera que mi hermano tiene novia... ¡Alex! Pa, ¿es cierto que tenés novia? Sí, papá... ¡Jejeje! ¿Y está linda? ¡Lindísima! ¿Y está buena? ¡Buenísima! ¿Y de reputación? ¡Reputísima! ¡Ey! ¿Qué? ¿Así no edad? ¿Qué? Podemos ayudarle... Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier tipo de tic nervioso que usted padezca... Sí, mire, justo yo vine por un tic nervioso que me está perjudicando... Cada vez que intento hablar fluido me sale eso y no lo puedo controlar... Me da mucha vergüenza, sobre todo con las personas que no conozco... Porque las personas que conozco ya me conocen... Perfecto, lo único que el doctor no soy yo, sino que está ahí en el... En el consultorio, pasa sencillo... Con permiso... Doctor, ya le contesto el problema a su secretario y vengo a que me cure el problema... ¿Cómo no? Ahora lo operamos, subas esa camilla y le curamos el problema... Doctor, pero no me va a doler... No, ni se preocupe... Secretario... Voy... ¿Y? ¿Te quitaron la cosa esa? No... ¡Ey, locos! Juguemos algo, dale... ¡Hagamos un auto! ¡Dale! Dale, yo soy la rueda... Soy el motor... Soy el volante... ¡Ay, esos hombres se van a matar! ¿Y vos? ¿No estás loco? ¿Por qué decís eso? Porque yo soy el freno y me dejaron... ¡Ay, rico, rico, rico! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Hijo de...! ¡Tres billetes de mil pesos! Se encontró tres billetes de mil pesos... ...el muy sortudo este... ¡No, vos sí que estás un sortudo! Tres billetes de mil pesos... ...y yo cago uno de quinientos... ¿Y te cambio a uno? ¡Pero olvidaste! ¡Y ahora el muy idiota le acaba de cambiar... ...uno de mil por uno de quinientos! Acá tengo uno de cien... ...y voy a hacer que me los cambie, sí... ...te lo va a cambiar... ...ya vas a ver... ¡Hey, hey, hey! ¿Qué haces, cachetes? Mira, te cambio uno de cien por ese de mil... ...¿sí, obvio? ¡Sí! ¿No te dije? El que le queda se lo voy a cambiar yo... ¿Qué haces, loquito? Mira, cámbiámese de mil por este de veinte que tengo acá... ¡No, nosotros los cambiamos porque estaban repetidos! ¡Kiko! ¡Mande! ¿Qué hora es? ¡Das tres y media! ¡Es la hora de la paja! Pero el día en que yo me muera... ...sé que tendrás que llorar... Maestro, son las cinco de la mañana... ...¿a dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla... ...Io Conferencia... ...que se da justamente acerca del alcohol... ...y las consecuencias nevastas para el organismo del ser humano... ...el alcohol... ...que muchas veces rompe... ...con el equilibrio de la armonía familiar... ...el alcohol... ...como muy mal ejemplo para los hijos... ...el alcohol... ...que rompe... ...con la... ...economía familiar... Ah, muy bien, muy bien, muy linda conferencia... ...¿quién la da?